No pretendo decirle cómo hacer su trabajo, pero creo que va a necesitar ayuda. Yo duplico la recompensa para atraparlo. La muerte está muy cerca, Nazario. Nunca le hemos tenido un mía a la muerte. ¿Quién no eres un santo? Pues ya, compórtate como tal, ¿no? Él es mal verde, papá. Yo me enamoré de un hombre, no de un santo. ¿Te acompaña en tu casa? Sí. Yo ya tengo un plan con Lucrecia. ¿Cuál es ese plan? Lo sabrá en su momento, padre. El único defecto que tiene mi hermano es su pasión por la milicia. Yo creo que por eso no tiene esposa y no se ha casado y no ve obra. Lucrecia... ¿No está casado con lo guapo que es? Cualquier mujer daría lo que fuera por conocerlo. Va a llover fuerte y tenemos que estar preparados. Podemos sacar desde aquí un túnel que nos lleve hasta la cantina o a la trastienda del almacén de Vicente del Río. Al enemigo hay que tenerlo cerca. Muy bien. Ahora ya saben lo que tienen que hacer. Cada minuto que estemos entre la gente del pueblo es para reunir información. ¿De acuerdo? Sí, padre. Bueno, entrele lo que te pedís, amor. Sí, señor. Órale, vamos. ¿Y a dónde vamos? No. Yo voy solo. Necesito ir al asentamiento. Pero la China y yo podemos ir contigo. No, 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 no. Se los agradezco. Tú mismo me lo dijiste. Hay respuestas que yo debo de encontrar solo. ¿Y qué hay con lo que escuchó Nazario? Sí, no sabemos qué se traen Eleuterio y Pablote. Bueno, ya pronto lo vamos a averiguar, Nazario. No te preocupes. Tú, China, voy a acompañar a Samudio. Ándale, vámonos. Pues, salud, Vicente. Salud. Mira, te agradezco la disculpa, ¿eh? La verdad es que este trago me abrió el apetito, ya sabes. Te entiendo perfecto. ¿Sabes una cosa? Deberías ir a comer a tu casa y es hora. Normalmente no voy. Tengo muchas cosas que hacer aquí. Bueno. Ahí nos vemos, Vicente. Ahí nos vemos, Vicente. Oye, Vicente. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto que sí. A ver. Tu matrimonio. Tu matrimonio anda bien, Vicente. O ya se ha entregado tu mujer de tus aventuras con la abuela de Chaltepi. Ya están todos servidos, ¿eh? Sí. Ay, qué tal, qué bueno. Mira que está llegando más gente al pueblo, ¿eh? De todos estos mendigos yo creo que conozco que será. A menos de la mitad. Esto del ferrocarril está cada vez más cerca. Y sí, mira, está trayendo más trabajo. Tienes otra cara, manita. Sí. El amor, el amor. Sí, el amor. Sí, la verdad que sí. Por lo menos sé que Nazario está bien. ¿Sabes qué, güera? Tenemos que aprovechar este momento de bonanza. Estaba pensando el otro día que podemos poner, pues no sé, un lugarcito así como más fino, ¿sabes? Con gente elegante, que vengan así mujeres, como esos cafés europeos, ¿sabes? Que vengan mujeres que puedan entrar, que no sean mal vistas. ¿De dónde sacaste eso? De una revista. Estaba pensando también que hasta Isabel Aguilar puede ser nuestra asocia. ¿Tu cuñada? No, no creo que me quiera ver. Ay, güera. Sea mi cuñada o no, es una mujer bragada. Empresaria. Mira cómo estamos ahorita. No nos damos arrastro. Bradley, piénsalo. Isabel es muy inteligente. Fue muy difícil ocultarle ese desliz. ¿Desliz? Un desliz que puede traerte muchos problemas a futuro. Para mucha gente quedó muy claro que fue Isabel la que ocultó Malverde. No, eso tampoco se puede asegurar. Estoy medio jalado, ¿eh? Sí. No te preocupes. Somos socios. Y como te decía, eso no se puede así nada más confirmar de la nada. Y si lo hicieron, es comprensible. Porque mi cuñado es parte de la banda. Y Malverde es casi como su hermano. Sí, pero ¿sabes qué, Vicente? Tienes que controlar a tu mujer. Si vas a ser presidente municipal, debe tener un comportamiento intachable. A menos que la quieras reemplazar por la mujer de la cantina. ¡A comer, niños! ¿No vamos a esperar a mi papá? Bueno, si tu papá no ha llegado, es porque seguramente está trabajando en el almacén. Entonces, ¿cómo más rápido para ir a verlo al almacén y decirle lo del box? Ándale, Chuyín. Come para que tengas fuerzas para ir de recadero por todo el pueblo. Ese es mi trabajo. Tu trabajo también es quedarte callado cuando corresponde. ¿Eh, Chuyín? ¿Sabes eso, verdad? Es lo que le digo. Acuérdense que lo que se dice aquí no sale de aquí. ¿Listamos? ¿Provechito? ¡Provecho! ¿Está rico? Sí, sí. Escucha. Atiende a tu mujer. Acuérdate. El que tiene tienda. Queda tienda. Salud. Adiós, Vicente. Ahí nos vemos. Porque sea de la casa, ¿no? Por supuesto. Ahora entiendo lo de Astra Berta. Ah, Astra Berta. Bueno, lo que sea, pero cocina muy bien. Oigan, muchas gracias por la invitación. Estaba todo súper bueno. Y si los incomodé en algo, os pido una disculpa. Es que tengo la lengua muy suelta. Por favor, nada de disculpas. Que se vuelva a repetir. Eso es un elogio, Azalea. Mi hermano no suele ser tan extrovertido. Lo ha de haber impresionado. Bueno. Gracias. Nos estamos viendo pronto. Buenas tardes. Te faltó meterla a mi habitación. No exageres, hermano. Está bien. Vamos a lo que tenemos pendiente. Dime por qué el bandido más importante del Estado estaba contigo. ¿Tienes algún tipo de relación con él, Lucrecia? No, para nada. Pero al parecer no venía por mí, sino por ti. Y no estoy de tan mal ver como para no despertar pasiones en los hombres de San Blas. No te hagas la graciosa conmigo, Lucrecia. Por favor, esto es serio. ¿No me crees? Pregunta. Está claro que no entiendes ni nada. Recuerda decirle a tu papá que no saque las zanahorias. Que las deje así enterradas, porque si no se van a aguadar. Sí, ma. Estuvo muy rico todo. Qué bueno que les gustó. Cuídense mucho. A ver, a este niño no se le va una, ¿eh? No. Ya nada más me está preguntando cosas, me está vacilando y, bueno, la edad, papá. Lucrecia. Así era yo de chiquita. No, no, no. Tú eres peor. La tienes difícil, porque el niño ya se da cuenta de todo. Pues, la verdad es que Vicente ha sido muy buen padre. Espero que así sigan las cosas. Con Jesús no tienes nada que temer, porque sería incapaz decirle que él es su verdadero padre. No, si no es Jesús el que me preocupa, papá. Es Vicente. Que se le ocurre en algún momento decirle las cosas a mi hijo, la verdad. Bueno, pues, ahora se están entendiendo mejor. Está haciendo un esfuerzo. Esperemos que sea lo suficientemente noble y sincero en sus afectos. Ay, papá. ¿Lo dudas? ¿Tú lo dudas, hija? No sé. Vicente está muy extraño con todas estas juntas que tiene con Quiñones. Esperemos que con esas juntas Quiñones se humanice. Y no que Vicente se animalice. No sé. La última vez Jesús me dijo que Vicente había golpeado a Eleuterio. Supongo que eso debe de ser algo bueno, ¿no? Pues, esperemos que así sea. No. Díganle a la señora que ya llegué. Dispense, patrón, pero es que la señora no ha llegado todavía. ¿Pero cómo? Si no fuimos juntos. Me gusta cuando hable los ojotes así como azorada. Me gusta cómo se ven juntas. Estás muy tiesa, mija. ¿Eh? Me gustaría ablandarte. Voy a ir a tu barraca más tarde y espero que te pongas a... ¿Esperas qué? Tú mejor dime dónde andabas. Estaba sacando información en casa de los Luna. Lucrecia me invitó a almorzar fuera de protocolo y asistí. ¿No era lo que querías? No te hagas, Azalea. No te hagas. Si te digo lo que sé, ¿me dejas ir a España? No te hagas. No. 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 Gracias.